¡Maldito, Isiladro Botry! ¡Nos vemos! El Sol de la Fazenda ¡Que salen aquí! El Sol de la Fazenda ¡Que salen! El Sol de la Fazenda ¡Ha! Y no se hacen nada Yo soy Ronnie, Ronnie para que te pude a la gente. Yo soy Carlos César García, y yo soy de la escuela. Yo soy de la escuela, y yo soy de la escuela. Yo soy de la escuela, y yo soy de la escuela. Yo soy de la escuela, y yo soy de la escuela. Yo soy de la escuela, y yo soy de la escuela. Buenos días, Gobierno de Paz. Fiscal General, Fiscal Militar, Jueces. Les pedimos desde el fondo de nuestros corazones tristes, nuestro regalo de Navidad. Liberen a nuestros hijos. Perdónanos como Gobierno de Paz. Cúmplase. Hoy nos hemos reunido en la Comunidad Indígena de Cumargapay, celebrando la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, y a la vez aprovechar este espacio para hacer o denunciar ante el mundo, ya que nuestros hermanos Pemones se encuentran recluidos en la ciudad de Caracas, específicamente en el Rodeo 2. Pedimos ante todo poderoso que interceda a través de la Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que abogue por la libertad de los 13 Pemones. ¡Libertad, libertad, libertad, libertad!